¡Tres, dos, tres, dos, tres! No me hagas promoción gratuita Tanta promo te hace que me cambiaste los brazos por Alita Hablando de Alita no sé cuál es el proceso Pero no me importa, igual te la contesto Eres asesino dentro de este momento A tu masacre de textos le hago una masacre de textos A la firme, es que tú no piensas La lepra, mi cara, se cae a pedazos Pero tú traes la vergüenza Es que no es lo mejor, me la puse en las alitas Pero otro es el que trae el olor El olor dentro de mi párrafo Hueles a muerto, recicla Alázaro, ¿qué pasa hermano? No me hables de váyalo Se te cae la cara, pero la cara Se le cae la cara, no lo sé, pero vestir Tú solo te la preparas Te la preparaste tanto para su cara Él parece una pizza, pero parece que la tragas Ahora este niño, a todos se la quieren jugar Amarela dile que los del 22 no necesitamos entrenar A la firme, yo no lo digo de a perro Huele a muerto, porque comienza el entierro No me dijo nada, pero igualito te la deja enterrada Hablas de 22 en tus jugadas Él es el 22 en las flores Y tú el de 22 toneladas No me dijo de a perro Yo te mando a detención a mí con periódico Eres tan enfermo para hablar de eso, nórdico Pero te escuelo y te escuelo psicótico A la firme te hacemos la laraca A la firme de aquí, mejor la cola de una tu saca Este es el tren yo, de una placa, placa 22 Sabemos que a este le gustan las bien flacas Última Bien flacas, no me gusta el bien flaco Que es entre los dos, huevón No te metas al saco No te metas al saco Porque estamos en la misma mesa Más no comemos el mismo plato ¡Tiempo! Me queda llano que no comemos el mismo plato Vaya el mismo plato Vaya, váyanlo Vaya, 3, 2, 1 ¡Vaya el ánimo! Que ven un abrazo, que ven un abrazo Que se vea que toda esta vida es un plato ¡Gracias! Nos vamos a tomar todo el mundo